El adelanto de las elecciones no ha servido para calmar las aguas en Perú, sino más bien para todo lo contrario. Los simpatizantes del expresidente, que no temen a los agentes, han tomado los dos aeropuertos y han provocado la suspensión de varios vuelos. Teníamos que estar en el aeropuerto para volar a Lima y ayer sobre las dos de la mañana nos dicen que el aeropuerto ha cancelado los vuelos. Mientras, desde la cárcel, el expresidente Pedro Castillo anima a sus seguidores con una carta, asegura que no renunciará a su cargo. Sinvergüenza, traicionera. Un ambiente de tensión que deja varios muertos en las calles. ¡Oh, shit!